Buenas, buenas, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, feliz lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Por aquí andamos. Vamos con una receta para nuestros bebés a partir de los seis meses. Hoy vamos a hacer unos pancakes de frutos rojos para la gordita y adicionar. Voy a ver si invento un pancake con esta compota de pollo que me dan en lo weak. Entonces me dan bastante y no quiero desperdiciarla, no quiero que se pierdan. Así que vamos a inventar a ver qué tal sale todo esto. La que dieron la receta de ayer saben que fue todo un desastre. Intenté hacer tortitas de lentejas y no me salió, pero vámonos con los pancakes hoy a lo seguro. Estaré utilizando dos cucharadas de avena en hojuela, pero la voy a pasar por la licuadora para que se haga así como molida. Y miren, fue bien poquito lo que la trituré para que no estuvieran tan enteras las hojuelas, sino que quedaran así. Aquí está la mezcla. Si ustedes quieren, pueden agregar un poquito de leche, ya sea leche materna o leche de fórmula. Yo no la agrego personalmente porque siento que una, queda bien la mezcla y dos, mi bebé no toma leche de fórmula. Y número tres, yo no me extraigo leche tampoco. Así que yo omito ese paso, pero ustedes pueden agregarlo un poquito para que quede un poquito más líquido. Ahora vamos a agregar los frutos rojos. Y aquí están los frutos. Los voy a machacar un poquito porque están congelados. Y lo que voy a hacer es machacarlo un poquito aquí con la mezcla. Ahí está ella, señores, que ella no quiere dejarme hacer nada. Nada me quiere dejar hacer la señorita. Miren, miren, allí iré ahí que salió temprano ahí de la escuela. Y por ahí, plin, plin, miren, fresa. Estaba comiendo fresa, la dejo caer al piso. Y retiro lo dicho, no voy a agregarle la compota porque ya se me olvidó sacar un poquito de la mezcla para la compota. Y no voy a ligar esa compota con todo esto. Miren, aquí quedaron color morado. Así que continuamos. Y este es el plato de la gordita acompañado de papa, banana. Miren los pancakes. Señores, están deliciosos los pancakes. Y lo acabo de probar, recomendado para sus bebés. Les va a encantar. No olviden ofrecer agua. Claro que sí. Aquí está ella, que ya agarró la banana. Así que vamos a ver qué tanto come de esos dos pancakes. Y por cierto, la mezcla me dio para cinco pancakes. Así que si no quieren hacer tanto, pueden agregar menos cantidad. Ya sea, por ejemplo, menos avena. Y yo no me agregué la mitad de la banana. La otra mitad la tengo aquí. Así que aquí pueden apreciarla. Está un poco incómoda porque tiene sueño ya. Y estaba durmiendo, pero se despertó. Entonces dije, déjame aprovechar para ponerla a comer. Y anda media rabiosita por eso. Pero parece que tiene interés en comer. Miren esa consistencia, miren. Deliciosa está. Dígale, gordis. Está buena. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está buena? Sí. Venga. Toma. Mmm. Cómelo. Toma. Mmm. Y está hablando ya. Ella habla. Así que aquí tradúzcanme. Alguien está molesta porque le hace falta su siesta. Pero miren ahí. O sea. Se comió. Claro que se comió. Así que vamos al baño y despedimos el video. Y terminamos. Miren qué belleza. Adiós. Dile gracias por ver el video. Y nos vemos mañana. Bye, bye. Adiós. Adiós, mamá. Bye.